Uno de los temas importantes será la agenda valórica. Dentro de eso, ¿cómo enfrentará a Sebastián Piñera y su gobierno la presión sobre la ley de género considerando que debería trabajar las posiciones encontradas en Chile, vamos? Y también todo este fervor que se ha dado a partir del tema de una mujer fantástica y este Oscar. ¿Tú le crees a los políticos, Rafa, cuando hoy día están todos comprometidos subiéndose al carro de la victoria para mucho respecto al tema de los transgéneros a partir de la película de Sebastián Lelio? Yo tengo dificultad en creer en esos entusiasmos. Me encantaría que así fuera. Me encantaría que la ley de identidad de género se tramitara rápidamente porque se ha avanzado bastante, bastante. Hay un par de discusiones pendientes sobre los menores de edad y si estos deben contar... Que hay que estar entrapados, porque ese es un tema central. Si deben contar o no con la aprobación de los padres. Viendo el ejemplo en Chile de padres que simplemente niegan el caso y no estoy hablando de un niño que de un día para otro en la exploración natural de su sexualidad cree que es un niño transgénero. Estoy hablando de casos documentados por endocrinólogos y los padres se niegan a esa realidad. A mí me parece que hay que crear un método fluido, rápido, eficiente. Volvemos al tema de la eficiencia. Para que un menor de edad pueda cambiar su sexo... ¿Cómo se le llama el registral? El registral. A mí me parece que es vergonzoso que a Daniela Vega no le hayan podido entregar un premio porque no se lo pueden entregar a ella porque su carnet de identidad dice otra cosa, dice otro nombre. Tú estabas hablando con Ñuñoa. Ñuñoa, sí. Perdona, Rafael, pero el carnet lo determinó ella. Ella determinó que no le cambiaran el nombre en el carnet. Sí, sí. Pero ella podría haber optado porque su nombre fuera Daniela. Sí, es cierto, pero no lo ha hecho por un asunto de dignidad, por no tener que ir a exponerse a que a uno le fotografíen los genitales para comprobarlo. Bueno, tiene que comprobarlo de alguna manera. Esa era la ley antes. ¿La ley antes te exigía eso? Fotografiarte los genitales para poder cambiarte el nombre en el carnet. No, pero si en este momento no hay ninguna ley. No, Rafa decía que era como parte del requisito. Pero si no hay una ley sobre eso, ella judicialmente obtuvo el reconocimiento de que era mujer. Y ella pudo haber tenido un carnet con nombre de mujer. Y ella se opuso por algún inconveniente. Porque no quiere judicializar esto. Porque quiere que la ley contemple una salida rápida. A mí, el ejemplo de Daniela, el encuentro fabuloso, me parece que en un segundo lugar hoy día hablé con Mónica Flores de la ONG Renaciendo. Que tiene una niña, una hija que es transgénero. Y que, habiendo ganado la batalla judicial, tuvo que enfrentarse a una querella de un abogado de una corporación que se llama como Justicia y algo más, digamos. Que se opuso a la decisión del juez y lo acusó de prevaricación. O sea, en Chile existe la posibilidad de que, habiendo resuelto a la familia, el niño y un juez, alguien entre por el lado e impida eso. Yo creo que lo central debe haber encontrado un motivo de ilegalidad en eso. Lo central es la discusión de si los niños tienen derechos o no tienen derechos. Yo creo que todavía estamos en nuestra sociedad, mantenemos visiones del siglo pasado en que los niños son entes, con dueños, que son los padres, que determinan todo respecto de ellos. Y no se les reconoce el derecho a autoafirmar su propia sexualidad e identidad. Lo mismo que pasaba con las mujeres también. Claro. Uno de los temas, Alejandra, que está entrampando precisamente en el Congreso esta ley de identidad de género es el tema de los menores de edad. ¿Usted está de acuerdo, Almogén? No, yo creo que no estoy de acuerdo en que un... fijemos límite de edad. ¿Cuál es el límite? Yo creo que el límite debería andar por los 18 años. O sea, que una persona tenga que cumplir 18 años para poder optar o para poder saber cuál es su identidad de género. No, una persona a cualquier edad puede decirle a sus padres cuál es su problema. Y si los padres son buenos padres, como en general son los padres, van a tratar de solucionarle el problema. Pero de ahí a restarle a los padres todo papel en este tema, yo creo que sería una barbaridad muy grande. Bueno, de hecho, el proyecto no pretende restarle todo papel a los padres, sino que establece un sistema de acompañamiento del niño que manifiesta en alguna instancia a sus padres o al profesor o a un terapeuta su identidad sexual. Y se establece un sistema de acompañamiento con los padres, con los psiquiatras, y al final resuelve un tribunal de familia. No es que el niño vaya y diga, me quiero cambiar el nombre o quiero cambiar mi sexo. Pero reconoce el derecho de ese niño que con este acompañamiento, a pesar de que uno o ambos padres... También hay que recordar que en Chile muchas familias están separadas. Y puede también se producen guerras entre los padres por sobre quién reconoce o quién no reconoce los derechos del niño. Y se trata de garantizar el derecho de ese niño, de esa persona menor de 18 años, a poder evitarse este sufrimiento. Yo sé, como niño, cuál es mi identidad y por qué tengo que esperar a cumplir 18 años y haber sufrido no solamente el estigma social, sino que además la batalla que se da a nivel familiar... Pero Alejandro, tienes que tener en cuenta una cosa, que nadie quiere más el bienestar de un niño que sus padres. Pero a veces los padres tienen temor del que dirán, tienen temor, tienen una proyección respecto de sus hijos que no se cumplen y no necesariamente buscan el bienestar de ese menor. Es parte de la agenda valórica que... La empresa de los padres está a buscar el bienestar de los hijos. Yo creo que eso no podemos discutirlo. Yo creo que eso es cierto, lo que pasa es que los padres no siempre aciertan. A veces los padres también nos equivocamos. No siempre nos equivocamos.